hola hola cómo están estamos con esta chamaca hace ratito grabamos a su hermanito ella nació el 20 de marzo a mauricio 20 de marzo es decir que al día de hoy que estoy grabando el vídeo tiene dos meses y seis días de darla vamos a poner también está en el piso para que vean el tamaño que tienen porque luego los agarramos para que vean más sus características su estructura y la verdad es que tiene un pelo impresionante su papá es jon que se importó de rusia multica ya es un multicampeón campeón de allá de rusia de varios países y aquí ha tenido varios vestidos ahorita se la doy a mao para que les explique más y la pesamos ahorita ya viene mao con ella vamos a poner aquí en la báscula para que vea cuánto está pesando a los dos meses de la tiene que seguir creciendo porque justo estoy diciendo que tiene dos meses y la vamos a poner en la mesa y que más nos explique del papá de su estructura que todo eso se hereda al final no es importante pues los papás porque se le dan características estructura líneas de sangre este de jon es multicampeón en méxico es multicampeón en varios países alrededor del mundo actualmente es el pomerania número uno de méxico si se fijan ella es una hembra molosa es difícil que tengamos estas características en una hembra porque normalmente las hembras son más frágiles tienen más más delgada la patita pero ella se fijan es fuerte como el papá es bastante sólida el implante es bastante bueno las patitas igual o sea mantenemos lo de la pisada de gato que es importante y a lo que siempre tenemos que revisar es la silueta lateral no el pome debe ser cuadrado si se fijan se nota un cuadrado de donde empieza la cola a la punta de los dedos a la cruz que es son sus hombros a la punta de los dedos y como un cuadradito exactamente ahí ponemos también en la descripción del vídeo cuánto estamos calculando que pese de adulta recuerden que son aproximaciones hace ratito les pusimos ahí el vídeo del papá y pues la verdad es que es una niña muy linda tiene que pasar por muda de pelo se va a recuperar como les explico casi en todos los vídeos y bueno ahorita ya este le hicimos vídeo al su hermanito y le vamos a hacer también a otra hermanita o hermano hermanito a otro hermanito para que tengan bonita tarde mañana noche y ahí están todos los datos en el vídeo de youtube